Cuando me sacó uno y no lo vi, era un topo, pero no, como no estaba viendo, me vino un zombi, me desviste y vino un zombi y me pasó, un zombi normal, y esa fue la historia de mis queridos niños, una historia de pros, una historia de pros, de cómo ser pro en este juego, esta fue una gran historia, a muchos les servirá en el mundo de este juego, lo quise, si, como no, ese es un pequeño, ese es un pequeño tutorial de cómo ser pro en este juego, ahorita en otros días haré el tutorial de cómo ser pro en este juego, joder, así, y tampoco, si, no, ven a compartir, volvemos, volvemos, pequeñas interrupciones, Hahaha Noóóo La Mami se muuego a시면 Buan europeo Buan que carajo regresamos me sacaron del juego bueno 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 lo que tengo que decirles es que tengo un editor de video así que este video va a tener una edición por fin todos querían que editar a mis videos no 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 vamos a hacer un supervivencia que les parece vamos a hacer un supervivencia a ver vamos cuanto duramos en supervivencia vamos a hacer un team mod vamos a hacer un super lento oh 5 minutos vamos a hacer tiempo vamos a hacer un supervivencia más tiempo y creo que eran 5 segundos o eran 5 minutos no sé pero aquí no hay humanos y se los mata vale 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 vamos a quitarlo todo porque son solo zombies son solo todos son solo zombies son solo zombies y aparte no tengo que hacer ningún super poder y eso porque no importa que pase toma toma no deme tiempo oh no no que 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 no 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 lol ¿me quieren explicar qué fue eso? ¿y... what? deme tiempo dime tiempo tengo un poquito tiempo mi mamá no deme tiempo mi vaca joder hermano deme tiempo no me dan tiempo ¡Dios! ¡Dios! ¡Tengo ningun con tu bebé! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mirca un mundo! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh, Dios!